Te has olvidado de mi amor, te has olvidado que un día yo Entre mis brazos te tomé y aquellas lágrimas seque Te has olvidado de mi amor, te has olvidado que un día yo Entre mis brazos te tomé y aquellas lágrimas seque Te han contado que no hay, que no hay otra oportunidad Que tu clamor no escucharía y que no te perdonaría Regresa a mi, vuelve a tu primer amor No hagas caso a lo que digan, por amor te perdonaré Por el perdón de este mundo, fue que mi sangre derramé Y no expresé un corazón, contrito y humillado Y recuerda, no te olvides de tu primer amor Te has olvidado de mi amor, te has olvidado que un día yo Entre mis brazos te tomé y aquellas lágrimas seque Te han contado que no hay, que no hay otra oportunidad Que tu clamor no escucharía y que no te perdonaría Regresa a mi, vuelve a tu primer amor No hagas caso a lo que digan, por amor te perdonaré Por el perdón de este mundo, fue que mi sangre derramé Y no desprecio a mi, vuelve a tu primer amor No hagas caso a lo que digan, por amor te perdonaré Por el perdón de este mundo, fue que mi sangre derramé Y no desprecio un corazón, contrito y humillado No, 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 no Gracias.